Y vamos con este mapa interactivo de atención con información de SUTRAN, con este mapa en tiempo real que muestra cómo está la situación de las vías nacionales o de las carreteras más importantes de nuestro país y si están bloqueadas o no a raíz precisamente de estas movilizaciones o estas marchas de protesta que están previstas para la jornada del 19 de julio. Aquí estamos por ejemplo y de momento según este mapa, ojo, información oficial de SUTRAN, son siete carreteras que están bloqueadas y están graficadas en estos puntitos rojos como ahí está marcando el puntero. Miren ustedes, vamos a abrir uno de ellos, por ejemplo en este caso estamos hablando de Iquitos y ahí está clara toda la información. Miren, la carretera Nauta-San Fernando-División El Guambe-El Dorado en el kilómetro 70 y miren lo que dicen aquí con claridad. ¿Cuál es el evento? O sea, ¿cuál es el motivo? Bloqueo de vía por protestas sociales en reclamo al descontento social contra el gobierno central. Atención, está el punto rojo, significa que hay tránsito interrumpido, carretera bloqueada. Pero hay otro también, hay otro que está cerca, a ver. Es la carretera Nauta-San Fernando-El Guambe-El Dorado pero en el kilómetro 50. Esto está en Loreto, Mainas, en San Juan, Nautista. Ahí está lo mismo, miren, bloqueo de vía por protestas sociales en reclamo al descontento social contra el gobierno central. Información de primera mano y en tiempo real de su tran, ojo, tránsito interrumpido, vía bloqueada, ojo. Vamos a seguir avanzando en otro punto del país. Ya no estamos en el lado de oriente, sino nos vamos para el lado sur. Miren ustedes, bajamos aquí y vamos a este punto, a ver, en Cusco. Estamos en el Cusco, a ver. En el kilómetro 35 de la carretera Santo Tomás-Urgues-Pacaritambo, en Cusco-Chumbivilcas. Atención, hay también lo mismo, bloqueo de vías por las protestas sociales. Ojo también con el Cusco, es el tercer punto que estamos revisando de bloqueo. Vamos a ver, un poco más a la izquierda, este es en Ayacucho, el kilómetro 203 de la carretera Achanizo, el convento Quicacha-Yanamacha-Abra-Tabla Cruz. Perdón, en Ayacucho, en Parinacochas, en la zona de Cora Cora. Ahí está, lo mismo también, por las protestas sociales, se ha bloqueado entonces esta vía. Y la información ha llegado de la propia comisaría del sector de Parinacochas. Ojo también con todos los datos que se van adjuntando. Vamos un poquito más abajo, hacia el sur, vamos hasta Arequipa, a ver qué es lo que reporta aquí la SUTRAN. En este caso es el kilómetro 214, en la carretera que corresponde o que une Guambo, Huacán, Guambo, Cabanaconde, Maca y Chivay. Esto en Arequipa, en la zona de Cayoma, en la zona de Chivay, una zona muy conocida. También en el sector del óvalo, el cóndor, aquí incluso dan una precisión mucho mayor. Bloqueo de vías también por protestas sociales. Ojo, en el óvalo, el cóndor de esta zona, en el kilómetro 214 de esa carretera que ya mencionamos, también hay bloqueo de carreteras en Arequipa. Tenemos más, a ver, vamos ahora a otro punto del país. Vamos hasta Puno, ojo, hasta Puno. Kilómetro 1420 de la carretera longitudinal de la Sierra Sur. Esto puntualmente en la zona de Puno, El Collao y Lave, lo mismo también. Bien, atención, atención. Y miren, esto está actualizado con fecha de hoy a las 4 de la tarde. Esa es información reciente. La última actualización es a las 4 de la tarde. Ahí está la información. Igual también, con información de la comisaría de la zona. Esto corresponde a Arequipa nuevamente. Atención, a ver, kilómetro 123 de la ruta Catarani-Punta de Bombón, en Arequipa, en Islay, en la zona de Dian Valdivia, también bloqueo por protestas sociales. Ojo con ese tema. Ahí están los 7, ya los hicimos, ¿no? Los 7, falta uno. Ya están. Los puntitos rojos son las vías o las carreteras que están bloqueadas. Y la hemos ya referido uno a una, una a una. Y los puntos amarillos son, digamos, las carreteras donde el tránsito está restringido. Como dice ahí también la propia reseña en esta ventanita que estamos abriendo. Miren en la parte superior. Tránsito restringido. En este caso, el kilómetro 1396 de la carretera longitudinal de la Sierra Sur. Esto en la zona de Puno, en Acora. También por lo mismo. Bloqueo de vía de protestas sociales en reclamo al descontento social contra el gobierno central. ¿De dónde salió esta información para que sea colocada en la web de la SUTRAN de la propia comisaría del lugar? De Acora. Tránsito restringido. Restringido. O sea, no está completamente bloqueado, pero hay complicaciones para atravesar este punto. A ver, otro punto también con tránsito restringido es Arequipa, en el kilómetro que va del 966 al 968 de la carretera longitudinal de la Costa Sur. Esto es en La Joya, Arequipa. Ahí está. Hay presencia de manifestantes en la vía por protestas sociales en reclamo al descontento contra el gobierno central. Ahí están los detalles. En este punto también tránsito restringido. Es decir, en resumen de este mapa interactivo de SUTRAN, siete carreteras bloqueadas al interior del país en estos momentos y dos con el acceso restringido. Ojo, vamos a seguir chequeando. Vamos a seguir ingresando cada cierto tiempo a lo largo de nuestra programación aquí en ATV+. a este mapa interactivo porque realmente nos muestra cómo está la situación, en este caso de las carreteras bloqueadas minuto a minuto.